Bueno, hoy vamos, estamos con los tratamientos corporales que estamos en la época y hoy vamos a hablar de un plan integral que hemos realizado en la clínica para las personas que tienen que perder menos de 10 kilos. Son kilos, pero es fácil perderlos. Va a ser un tratamiento que va a durar en unos tres meses y medio, que os parecerá mucho, pero desde el principio vais a notar cómo vais perdiendo volumen y peso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero es que cuando venís os hacemos una encuesta, una historia clínica para que nos contéis cómo coméis, qué tipo de vida lleváis, cómo podemos nosotras ayudaros a haceros una dieta específica para que os sea fácil, no os sea muy doloroso tener que seguir una dieta y tenemos que adaptarlo a vuestro tipo de vida. Es importantísimo, siempre lo digo, que cuando vosotras hacéis un esfuerzo tanto personal, porque es duro empezar una dieta, como económico, porque es costoso, os compense. Lo hagáis y nosotras tenemos que ayudaros a que ya que hacéis ese esfuerzo merezca la pena y no lo volváis a recuperar. ¿Cómo lo hacemos? Venís a la clínica, os hacemos una historia, vemos vuestro tipo de vida, vuestra alimentación, os hacemos un test y una analítica de bioimpedancia médica para saber cómo estáis, de masa muscular, de masa grasa, de retención de líquidos, importantísimo. ¿Cuántas personas hay que te quedas cuando le haces la analítica? Tienen poquísima grasa, a lo mejor tienen de esos diez, tienen cuatro de masa grasa, pero tienen una retención de líquidos tremenda. Pues ¿qué pasa? La atención, la nutricionista a la dieta que os va a preparar no tiene nada que ver cuando es solamente grasa que cuando hay un componente de retención de líquidos. Os vamos a hacer una dieta adecuada y una suplementación ortomolecular porque hay muchas carencias. Muchas venís y decís es que estoy harta, no consigo bajar, como verduras me hincho muchísimo o ya no sé cómo mezclar los alimentos porque me encuentro mal, me hincho, me inflamo. Para eso está la dieta personalizada, a vosotras, y la suplementación ortomolecular. Una vez que tenemos la base, que es lo más importante, ya entro yo con el tratamiento médico estético. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo hay que perder tantos kilos? Vamos a irnos al Aqualiz, que ya lo conocéis. El Aqualiz, este es un planning de tratamiento que ya os comento que son tres meses y medio. ¿Por qué? Porque el Aqualiz vamos a utilizarlo en la primera sesión dos viales y al mes otros dos viales. Y al otro mes son tres veces, son seis viales de Aqualiz repartidos, depende cómo os veamos. A veces ponemos tres viales y tres viales en la segunda, en el primer mes, ya sabéis que el Aqualiz nunca se repite antes del mes, mes y medio. La primera sesión repartimos tres viales, al mes, mes y medio, tres viales o depende cómo os vea. En conjunto son seis viales. Y luego, ¿qué hacemos entre medias? El Aqualiz hay que drenarlo, hay que ayudaros a que limpiéis la grasilla. Vamos a hacer una mesoterapia, una mesoterapia drenante, en la que va a haber alcachofa, en la que va a haber todo un montón de sustancias depurativas, medicamentos homeopáticos, para ayudaros a reforzar el efecto del Aqualiz en la zona grasa y ayudaros a drenar. Con lo cual, vosotras vais a venir, repito, en la primera sesión ponemos dos viales de Aqualiz, al mes siguiente otros dos viales y a la tercer mes, sabéis que es un tratamiento para tres meses y medio, depende si os ponemos dos viales más o repartimos. Entre medias va a haber siete sesiones de mesoterapia drenante. ¿Qué vamos a conseguir? Una pérdida de volumen tremenda. A lo mejor de esos diez kilos, luego al final, de peso, perdéis siete, pero de volumen perdéis más de diez, porque vamos a quitar la grasa y la retención de líquidos y el volumen. Ya está, animaros que es muy fácil perder diez kilos.